Música Frío de amor, me dio su adiós, pues se marchó, todo acabó Frío de amor, me dio su adiós, pues se marchó, todo acabó No puedo más, quiero llorar, quiero su amor, voy a luchar No puedo más, quiero llorar, quiero su amor, voy a luchar Sabes que mira, tú vas a ser mía, mía no más Música Tú serás para mí, tú no podrás escapar Nena Que decepción, me dio su adiós, un gran dolor en mi corazón Que decepción, me dio su adiós, un gran dolor en mi corazón Una vez más, lo intentaré, hasta lograr que caiga en mi red Una vez más, lo intentaré, hasta lograr que caiga en mi red Música 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 Música